de la Comisión de Estudios Legislativos, segunda a todas las senadoras y senadores de ambas comisiones presentes en esta plataforma virtual, al Canal del Congreso y a las redes del Senado de la República que transmiten en directo esta reunión de trabajo. Es una reunión de trabajo, como lo hemos hecho en nuestra convocatoria, y conforme al orden del día que les fue enviado en las convocatorias de esta reunión de trabajo, les cedo la palabra a la senadora Analilia Rivera. Bienvenida, senadora. Muchas gracias. Buenos días, estimadas senadoras, senadores integrantes de las Comisiones Unidas el día de hoy citadas para iniciar ya formalmente la discusión, la aportación y la contribución de parte de todos los grupos parlamentarios, senadoras y senadores interesados, integrantes de estas comisiones y de este tema tan importante. La ciencia y la tecnología avanzan, y junto con estos avances, también nuevas formas de cometer delitos, también nuevas formas de violentar los derechos y la dignidad de nosotras las mujeres. Por eso, felicito a la coordinadora y también a la comisión extraordinariamente dirigida por Malú Mícher, porque indudablemente que antes el día de hoy su equipo técnico ha hecho un trabajo arduo y por supuesto que ha mejorado mucho la minuta que nos ha enviado la Cámara de Diputados respecto a regularizar y limitar y prohibir el uso de todo lo que tiene que ver con las redes sociales, internet, todo lo que tiene que ver con la violencia digital hacia las mujeres. Es un avance indudablemente legislativo en este ambiente de tecnología hoy al alcance de todos, donde nuevas figuras delictivas están agraviando la dignidad y el derecho de todas nosotras las mujeres y violentando sobre todo. Por eso, estamos aquí para iniciar hoy esta plática, esta charla y este trabajo legislativo que habrá de llevarnos a tener un producto que sirva, que sea útil y que a la sociedad y en este caso a las mujeres les pueda llevar la seguridad, a su integridad, como es lo que hemos buscado durante siempre las mujeres hoy representadas en el Senado de la República. Muchas gracias, felicidades, enhorabuena y vamos a seguir caminando para adelante. Muchas gracias, senadora. Doy la bienvenida a la senadora Nubia Mayorga, a la senadora Nancy de la Sierra, al senador Miguel Ángel Mancera, a la senadora Alejandra León Gastelum. No quiero que alguien más se me vaya por ahí. Nadia Navarro. A la senadora, aquí está. Muchas gracias, senadora Nadia Navarro. Buenos días. Malú, buen día. Buen día, buen día. Buen día, Martí, Martí Batres, senador Martí Batres, muchas gracias. Espero que no se me esté yendo nadie más. Nancy Sánchez presente. Senadora Nancy Sánchez, buenos días, muchas gracias, bienvenida. Bueno, pues empezamos. Qué bueno que ya pudo ingresar el senador Batres. Ahora sí, ya estamos. Senadora Jesús Arrodígues, buenos días, también bienvenida. Bueno, pues el tema que hoy nos convoca, la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes en los medios de comunicación y las redes sociales, es uno de los temas más contemporáneos en el campo de la violencia contra las mujeres. El uso intensivo de las redes sociales y de las plataformas digitales ha implicado también un aumento de graves hechos de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. En diversos congresos estatales se han aprobado ya reformas en esta materia, conocidas como Ley Olimpia, por la joven defensora de derechos humanos que hizo de los hechos de violencia de que fue sujeta una bandera de lucha y de defensa del derecho de las mujeres al uso de los medios digitales libres de violencia. Es un tema que desde luego el Congreso de la Unión no podía dejar de atender de manera cabal, ya que uno de los principales ejes de nuestro quehacer legislativo es el logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y la erradicación de todos los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres y las niñas. Les voy a pedir que pudieran apagar sus micrófonos para que no se vicie el sonido. Gracias, senador Damián Cepeda, le damos la bienvenida. En este tenor me voy a permitir hacer una breve exposición sobre el tema que hoy nos convoca, que es el dictamen de la minuta en materia de violencia digital, que reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para incluir la violencia digital como un tipo de violencia en el artículo sexto y define a esta violencia como, leo textual, son los actos de acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, vulneración de datos e información privada, divulgación de información apócrifa, mensajes de odio, difusión de contenido sexual, sin consentimiento, textos, fotografías, videos y o datos personales u otras impresiones gráficas o sonoras, verdaderas o alteradas o cualquier otra acción que sea cometida a través de las tecnologías de la información y la comunicación, plataformas de internet, redes sociales, correo electrónico, aplicaciones o cualquier otro espacio digital que atente contra la integridad, la dignidad, la intimidad, la libertad, la vida privada o vulnere algún derecho humano de las mujeres. Esa es la redacción de este, de estas, las conductas en la reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias. En el proceso de análisis de la minuta se incorporaron como referencia las iniciativas presentadas por senadoras y senadores como la senadora Alejandra del Carmen León Gastelum, el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, la senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, la senadora María Merced González González y la senadora Nadia Navarro Acevedo. Las observaciones también recibidas de las senadoras Nancy de la Sierra Arámburu, gracias senadora, de la senadora Nubia Magdalena Mayorga, Nadia Navarro y Guadalupe Covarrubia Cervantes, gracias por sus observaciones. Y también los comentarios realizados por expertas de la academia y organizaciones de la sociedad civil que llevan varios años estudiando y analizando este tema. Resultado de lo anterior, la propuesta que contiene el dictamen toma en consideración tres puntos fundamentales. Uno, modificar la propuesta de la colegisladora que considera la violencia mediática como un tipo de violencia para conceptualizarla como una modalidad de la violencia. Dos, incluir tanto la violencia digital como la violencia mediática para ampliar el espectro de protección de las mujeres, niñas y adolescentes. Y tres, incluir modificaciones al Código Penal Federal en la materia de tal manera que presentemos a la ciudadanía una reforma integral que incluya tanto su conceptualización en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, como la tipificación del delito. De esta manera, la propuesta es la siguiente. Se modifica el artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el título 2, en donde se refiere a las modalidades, es decir, dónde ocurre y no únicamente el daño que ocasiona. Y entonces se propone en la redacción del artículo 21, sexies. Violencia digital es toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación por el que se obtenga, exponga, distribuya, difunda, exhiba, reproduzca, transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento o sin su aprobación y que le cause daño psicológico, emocional en su vida privada o en la imagen propia a la mujer. Para efectos del presente artículo, se entenderá por tecnologías de la información y la comunicación, aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la información mediante diversos soportes tecnológicos. La violencia digital será sancionada en la forma y términos que establezca el código penal federal. Y luego también incorporamos el artículo 21, sexies, donde dice violencia mediática es todo acto a través de cualquier medio de comunicación que de manera directa o indirecta promueva estereotipos sexistas, haga apología de la violencia contra las mujeres y las niñas, produzca o permita la producción y difusión del discurso de odio sexista, discriminación de género o desigualdad entre mujeres y hombres que cause daño a las mujeres y niñas de tipo psicológico, sexual, físico, económico, patrimonial o feminicida. La violencia mediática se ejerce por cualquier persona que utilice un medio de comunicación para producir y hundir contenidos que atentan contra la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de las mujeres y niñas que impide su desarrollo de atenta contra la igualdad. Asimismo, se propone la redacción del artículo 21, opties, tratándose de violencia digital o mediática, la jueza o el juez ordenarán de manera inmediata las medidas de protección necesarias, ordenando vía electrónica o mediante escrito a las empresas de plataformas digitales, redes sociales o páginas electrónicas, personas físicas o morales, la interrupción, bloqueo, destrucción o eliminación de imágenes, audios o videos relacionados con la investigación previa, satisfacción de los requisitos de la ley. Bueno, esto es lo que estamos poniendo a su consideración y también hay que decirles a ustedes que en el Código Penal estamos incorporando el artículo 259-TER, donde redactamos de esta manera. Comete el delito de violencia, perdón, de violación a la intimidad sexual, aquella persona que divulgue, comparta, distribuya o publique imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual de una persona mayor de 18 años sin el consentimiento, la aprobación o el conocimiento de la víctima. Esta conducta se sancionará con una pena de tres a seis años de prisión y una multa de 500 a mil unidades de medida y actualización. Este delito se perseguirá por querella, excepto por aquellos casos donde la persona se encuentre en una situación de discapacidad que no le permita entender el significado del hecho, entonces se perseguirá por oficio. La pena se reducirá en una mitad cuando las imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual que se divulgue, comparta, distribuya o publique, no correspondan con la persona que es señalada o identificada en los mismos. En el artículo 259.4 se redacta de esta manera, la pena aumentará hasta en una mitad del máximo de la pena cuando sea cometido por el cónyuge concubinario, concubina o por cualquier persona con la que la víctima tenga o haya tenido una relación de afecto. Cuando se cometa contra una persona en situación de discapacidad que no puede entender el significado del hecho, cuando se obtenga algún tipo de beneficio no lucrativo o cuando se haga la publicación con fines lucrativos sin el consentimiento de la víctima. Por ahí hay unos errores de redacción, no, no, de redacción sí, de ortografía no, pero redacción sí. Y luego la consideración marcada en otro color que en el artículo 259, no se encuentra en el proyecto de dictamen que les enviamos. Es resultado de una observación de la senadora Alejandra del Carmen León Gastelum, que siempre ha planteado su preocupación que compartimos cuando se da el caso de que las imágenes compartidas se dicen que pertenecen a una mujer determinada cuando esto no es cierto. Ponemos a su consideración esta última edición y les pido de estar a favor, que sean tan amables de decirnos, y si alguien está en contra también que lo manifieste. A continuación les cedo la palabra para sus comentarios, dudas u observaciones al proyecto de dictamen enviado por la Secretaría Técnica de la Comisión. Y pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias por todas sus observaciones y adelante cedemos el uso de la palabra a quienes lo soliciten. Aquí estamos. Muy bien. Comienza la senadora Alejandra León, luego la senadora Nancy de la Sierra, y luego la senadora Nubia Mayorga. Venga, Alejandra, gracias. Sí, muy buenos días a todos, compañeros. En este último párrafo que menciona la senadora Malú Mícher, que es una propuesta a una iniciativa que presenté ya van a ser casi dos años, fue creo que a principios o finales de noviembre del 2018, por una situación que me pasó en lo particular, en lo personal, donde circula un video de tipo pornográfico aluciendo a mi persona, y lo cual pues es totalmente falso. No está tipificado este tipo de acciones. Y bueno, de ahí sale la propuesta de que cuando se nos agreden y hay una violencia digital, no siendo uno la persona de las imágenes y los videos, pero sin embargo etiquetarlo al ponerle el nombre, etc., pues hacen alusión a mi persona. Este tipo de situaciones ha pasado muchas veces, no nada más a mí. Cuando empezamos a hacer esta propuesta, esta iniciativa, nos dimos cuenta precisamente que había muchísima tipo de violencia digital sin que sea la persona la que señalan en las fotos o en los videos. Entonces, no podíamos accionar al respecto, porque obviamente no está considerado en el Código Penal este tipo de violencia. Entonces, yo es lo que pongo a consideración este párrafo que menciona la senadora Malumiche, porque necesitamos también que no haya esta suplantación, digamos, por decirlo así, de personalidad, también en ese tipo de violencia digital con imágenes, videos, fotos, etc. Muchas gracias, Malum. Gracias, senadora. Senadora Nancy de la Sierra, por favor, y sigue la senadora Nubia. Gracias, muy buenos días a todas y a todos. Yo tengo tres observaciones muy pequeñitas, pero creo que son fundamentales para que pueda coincidir el lenguaje de los artículos en base al Código Civil. En el artículo 259 TER y 259 CUATER del Código Penal Federal habla de personas en situación de discapacidad. Lo acabas de leer, Malum. Lo que es incorrecto en términos, se debe emplear personas con discapacidad. Es pequeñito, pero es sustancial el cambio que podríamos hacer conforme al lenguaje de la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad. En ese mismo artículo, en el 259 CUATER, Fracción Primera del Código Penal Federal menciona como agravante que el sujeto activo del delito sea un cónyuge, concubino o cualquier persona con quien la víctima haya tenido una relación de afecto. Para evitar que el elemento de afecto dificulte la acreditación del agravante por las autoridades penales, se propone modificar esta redacción para que diga relación sentimental, afectiva o de confianza, tal como lo establece el tipo penal de feminicidio. Y por último, en el artículo 259 CUATER menciona a los fines lucrativos sin el consentimiento de la víctima como un agravante para el delito de violación a la intimidad sexual. Esto resultaría redundante considerando que el tipo penal ya establecido en el artículo 259 TER menciona que la falta de consentimiento del sujeto pasivo es un supuesto necesario para la actualización de este delito. Por lo tanto, valdría la pena considerar que se elimine el fragmento que dice sin el consentimiento de la víctima en la última fracción del articulado del 259 CUATER. Y por último, decirles que me da mucho gusto y que sepan que no solamente la adición de la senadora Alejandra León, sino el dictamen, por supuesto, que lo votaremos a favor y porque impacta de manera considerable en el ODS 5, igualdad de género, en la meta 5.2, que habla de eliminar las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en el ámbito público y privado. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias, senadora. Fuera tan amable de mandarme, si puede, por WhatsApp, nada más para tener estas consideraciones o de pedirle a su secretaría técnica que sea tan amable de mandarlas para que las pongamos a consideración. Yo no veo ningún problema en ninguna de las propuestas. Lo veo muy bien y gracias por sus observaciones. Con gusto, Malogu, te las tienes en un minuto. Gracias. Ya se mandaron. Gracias, gracias, Nancy. Ahora la senadora Nubia, por favor, adelante. Gracias, Malogu. Muy buenas tardes. Buenos días, compañeras y compañeros. Yo mandé una observación en el artículo 6to en los tipos de violencia, cuando hablamos en la fracción 6, que dice la violencia digital son los actos de acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, vulneración, datos de información privada, divulgación de información apócrifa, mensajes de odio. Mensajes de odio está muy subjetivo. Yo propongo que no se clasifica como tal qué tipo de mensajes de odio, lo dejamos al aire. Entonces, a mí sí me gustaría que quitáramos esa palabra de mensajes de odio y por ahí ya mandé la sugerencia como violación digital. Son de violencia digital, son todos los actos de acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, vulneración de datos, información privada, por el que sin autorización, es lo que yo propongo. Y funda, revele, publique, cede o comercialice imágenes materiales, audiovisuales o audios con contenido sexual de cualquier persona que obtuvo sin su consentimiento a través de la tecnología, etcétera. Eso es lo que quiero, porque sí es muy subjetivo la palabra de odio o los mensajes de odio. Serían mis comentarios. Todo lo demás lo veo muy bien. Gracias, senadora Núria. ¿Alguien más que quisiera tomar el uso de la palabra? Senador Damián Cepeda, adelante, por favor. Nancy Sánchez también, senadora. Hola. Muy bien. Perdón, Damián. Sí, me hizo la mano primero la senadora Nancy Sánchez. Adelante, adelante. Nancy Sánchez y luego el senador Damián. Gracias, senador. No, sin problema. Buenos días a todos. Creo que es bastante claro la pretensión que tienen y yo felicito a quienes participaron en estas iniciativas. Solamente una observación que, si me permite, senadora Malú, se la haré llegar por escrito, referente a valorar de manera más amplia la responsabilidad de la plataforma digital, ¿sí? que publica las imágenes, que permite, que se difunden, que llega un momento en que ya es imposible detenerlas y la afectación ya está hecha. Entonces, valorar un poco más en ese sentido, si me permite, le hago llegar una propuesta en el transcurso del día donde podamos, que tengan un poco más responsabilidad las plataformas digitales. ¿Es cuánto? Sí, adelante, senadora. Muchas gracias. Senador Damián, adelante, por favor. ¿Qué tal? Gusto en saludarlos a todos. Me da gusto verlos bien. Bien, por supuesto que es un tema muy importante. Yo creo que sí se debe de regular esta situación tanto de violencia mediática como digital. Me parece, sin embargo, que sucede a las personas estos hechos, o sea, a mujeres y a hombres, a niños, adolescentes. En fin, entiendo que siempre en estos temas es más fuerte el ataque o es más común que pase con una mujer, y yo estoy de acuerdo en que se incluya en la ley general de mujeres libres de violencia. Pero me parece que la intención de meterlo en el Código Penal precisamente debería de ser que sea para ambos. Yo sí creo que lo mismo le pasa a un joven o a una persona, o sea, la pueden exponer en su sexualidad, sea cual sea, en cualquier caso le pueden afectar su intimidad porque es lo que estás protegiendo en esta ley. Y también puede tener un daño psicológico y también puede tener un daño a su integridad y también puede tener un daño económico y también puede generar violencia. Entonces, yo lo que sugiero, entiendo que no se puede en la ley de mujer, pues, ¿no?, de libre de violencia, pues, meter al hombre. Este está medio raro porque la ley es exclusiva de un género. Sin embargo, sí en el Código Penal. Y lo que yo veo en el Código Penal es más limitado que lo que veo en la ley general. O sea, el Código Penal solo ve un aspecto. Entonces, mi propuesta es que nos traigamos los dos aspectos, tanto violencia digital como mediática, y lo pongamos en el Código Penal para que proteja a ambos géneros. Esa es mi propuesta. Y una segunda, una inquietud. No tengo la respuesta ahorita, pero me comprometo a ponerla en la mesa. Esta medida, digamos, ponen como una medida como cautelar, ¿no?, en donde el Ministerio Público o el juez pueda bajar los contenidos. Yo, por supuesto, que estoy de acuerdo. Eso lo ponen en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Sin Violencia. Es el 21-OCTIS. Dice que el Ministerio Público o la jueza ordenarán las medidas de protección necesaria. Por supuesto que estoy de acuerdo. Nada más que creo yo que tiene que tener un procedimiento en donde tampoco pueda generar, digamos, un abuso de parte del Ministerio Público particularmente. Normalmente estas medidas se les dan con autorización del juez. Y si hay una urgencia, como es el caso, se permite hacerlo como cautelar, pero luego tiene una revisión un tiempo después, pues, ¿no? Entonces, simplemente yo sugeriría que revisemos eso para que quede conforme a normalmente son este tipo de medidas. Gracias. Gracias, senador Damián. Déjeme decirle que en el artículo 259-TER federal, en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, estamos hablando de mujeres y niñas, y usted lo tiene más que claro. Pero en el 259-TER dice, persona que divulgue, comparta, distribuya o publique imágenes, videos o audios de contenido íntimos de una persona mayor de 18 años. Es decir, está incluido hombres y mujeres. Sí, mi comentario. Será parte de su inquietud. Sí, mi comentario, senador. Estoy consciente que eso viene así. Mi comentario es que no es tan amplio como las dos conductas que vienen en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Sin Violencia. O sea, en el Código Penal está limitado a un aspecto. En el otro lo abres en dos. Particularmente la parte que al menos yo no logro ver en la redacción es la violencia mediata. De acuerdo. Yo les pido que nos hagan llegar estas observaciones, por supuesto, y nosotras las retomamos para hacer de nuevo una propuesta, si están de acuerdo. Sigue el senador Martí Batres, por favor. Y luego el senador Miguel Ángel Mancera. Gracias. Martí. ¿Me oyes? Sí, muy bien. Te oímos muy bien. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todos. En primer lugar, me parece trascendente esta reforma porque es una de las primeras regulaciones a los excesos de las redes sociales. Hace algunos años, cuando empezaron a aparecer las redes sociales, todo era festinar la libertad de las redes sociales, lo cual es cierto, permiten interacción, libertad de las personas, expresión amplia. Sin embargo, ha habido muchos excesos y esta es una parte de esos excesos. Entonces, es una regulación concreta, ajustada, atinada, justa, urgente. Y por eso me parece que va a ser vanguardista esta reforma. Permite, además, ir a todo el territorio nacional porque ha habido reformas como estas, pero localizadas. Y aquí se trata de generalizarla. En primer lugar. Así de que ahí hay una primera valoración. En segundo lugar, sí creo que es importante aprovechar el momento para afinar al máximo posible los temas. Coincido con lo dicho por el senador Damián Cepeda que si bien no me equivoco, lo que está planteando es que con la misma profundidad que se está castigando o se busca castigar estos excesos en contra de mujeres y niñas, en el Código Penal se plasme la misma severidad para esos excesos cuando ocurran contra las personas en general. Porque también se hace en contra de adolescentes, hombres, por ejemplo, o otras personas o personas en general como ataques a su intimidad. Entonces, creo que es perfectamente compatible y aprovechamos este momento legislativo. Se le da el carácter de género correspondiente en la ley y además se actualiza el Código Penal en términos más amplios y generales. Evidentemente coincido también con la precisión que hace la senadora Nancy de la Sierra. Esto es importante porque hay un lenguaje aceptado por la comunidad que forman las personas con discapacidad. Y ahí ha habido un uso de términos muy variados y en su gran mayoría rechazados. Hace años se hablaba de inválidos, de minusválidos. Estos términos, por su connotación agresiva, fueron rechazados hace tiempo. Luego hubo una temporada en la que se habló de capacidades diferentes. Este término fue rechazado porque no expresaba con nitidez la desigualdad y desventaja existente. Porque las capacidades diferentes pueden ser hasta que uno escribe mejor que otro, una persona escribe mejor que otra, o habla con mayor elocuencia. Entonces, no expresaba de qué se trataba. Entonces, el término personas con discapacidad es el que lo ha expresado. Algunos han hablado de discapacitados, lo cual para esta comunidad suena un poco despectivo, un tanto despectivo. Entonces, es el término personas con discapacidad. Por lo demás, bueno, me parece atinadas las observaciones que se han hecho aquí. Entonces, creo que sería muy conveniente incorporarlas para tener un dictamen muy contundente y creo que abona al conjunto de reformas en materia de género que se están realizando por esta legislatura que creo va acumulando un saldo muy interesante de reformas. Puede ser la gran legislatura de la igualdad de género porque hay muchos temas que se van acumulando. Apenas esta semana dos temas importantes que tienen que ver con género y otros temas, trabajo, infancia, etcétera, pero que tocan el tema de género y vienen otros. Entonces, pues qué bueno, Malú, que salga adelante esta reforma que es urgente porque la vida ha cambiado y por desgracia las formas de agresión, discriminación, violencia, desigualdad también se han transformado. Deberían erradicarse, pero se han mudado a los nuevos espacios de la acción y de la comunicación. Gracias, buenos días a todas y a todos. Un abrazo. Muchas gracias, senador Martí. Estamos pendientes de esas observaciones, por supuesto. Tiene la palabra el senador Miguel Ángel Mancera. Adelante, por favor. Gracias, Malú. Muy buenos días. Muy buenos días a todas y a todos. Solo para comentar que resulta importante en el 259 Térmalo al final, y eso es algo que se nos fue, que se perseguirá de oficio porque se perseguirá por oficio. Y se perseguirá de oficio y en el 259 Cuáter estamos repitiendo una D, que bueno, pues ese es un tema de forma. En relación a lo que refiere Damián, me parece que la primera parte de la inquietud que él planteaba válida está acotada por lo que tú refieres, porque efectivamente se refiere a aquella persona. Y la segunda parte de la inquietud de Damián, solo habría que cuidar, habría que cuidar porque cuando se describe la violencia mediática en la ley de acceso, ahí incluye varios tipos. Estás hablando de apología que ya está contenido en el Código Penal Federal, cuando se haga la apología, y estás hablando de discriminación. Entonces, solamente para que no se vaya a hacer una reproducción innecesaria de tipos penales, porque ya tenemos apología y ya tenemos discriminación. Nada más habría que, me parece, cuidar esos dos aspectos y felicitarlas a todas y a todos por su trabajo. Muchas gracias, Manuel. Gracias, senador. Queda tomada en cuenta su consideración. Y en efecto, Martí, creo que tienes prendido tu micrófono. Sí, en efecto, yo había visto lo de por oficio y también el de, exactamente. Y también estas observaciones quedan, las ponemos a consideración. Yo creo que son muy buenas observaciones de todas y todos y las tomaremos en cuenta. Tiene la palabra a la senadora Jesúsa Rodríguez. Adelante, Jesúsa, por favor. Senador Damián, ¿volviste a pedir la palabra? Sí, ok. Entonces, Jesúsa y el senador Damián. Adelante. Micrófono, porfa, Jesús. Ahí está. Solamente creo que deberíamos seguir pensando el asunto de los mensajes de odio, porque lo que mencionaba la senadora Nubia, porque creo yo que en esto va implicada la cuestión de violencia. El odio finalmente es una reacción de violencia y estamos hablando precisamente de una ley de acceso a una vida sin violencia. Entonces, tal vez seguir pensando si está bien o no, porque a mí me parece que los mensajes de odio es un gran porcentaje de lo que estamos viviendo en este momento en las redes sociales y no debemos dejarlo a un lado. Yo creo que sí es importante decir, no estoy muy de acuerdo con lo que plantea la senadora Nubia en el sentido de simplemente quitarlo porque es poco preciso o porque pues mejor precisémoslo, pero que no se quite de ahí porque al fin de cuentas es una de las más importantes formas de violencia que se ejercen actualmente a través de las redes. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, senadora Jesúsa. Senador Damián, por favor. Gracias, senadora. Quisiera clarificar mi inquietud y mi propuesta particularmente para quienes van a trabajar en el dictamen. Yo no soy ajeno al cambio que se hizo en Código Penal de Personas. De hecho, si no me fue en memoria, sale a raíz de una conversación previa que tuvimos y que esto se señaló en, digamos, viendo este tema. Creo que estuvo la diputada incluso este promovente empujándolo y un comentario fue, oigan, vamos con los dos. Entiendo que hicieron un esfuerzo por meterlos. Déjenme sintetizar lo que sugiero se haga. Un cuadro en donde se diga mujer, hombre y que toda conducta esté igual castigada para ambos. Este, así. O sea, si ya, si el verbo por verbo ya está, pues ok, ya está. Yo veo que no. Eso es lo que sugiero. Y si está en otro artículo y todo, ok, pues hay que referirlo a lo mejor en el texto del dictamen, ah, mira, esto ya está acá, esto ya está acá. Pero en concreto lo que sugiero es que las conductas son dañinas, pues, tienen razón en el dictamen. O sea, tanto la violencia digital como la mediática es dañina. Le está haciendo daño a nuestros niños, adolescentes particularmente, ¿no? Para cualquier persona. Entonces, pues hagámoslo de una vez parejo. Esa es la puntualización. Gracias, senador. Tenía unas preguntas la secretaria técnica. Adelante, Ángela, por favor. Sí, buenos días, senadoras, senadores. Es justamente era con referencia a las observaciones del senador Damián, que también suscribió el senador Martí Batres, para tener claridad en cuanto al análisis, nuevo análisis que tengamos que hacer desde la secretaría técnica de la propuesta del senador Damián. Entiendo, y si no usted me corrige, senador, que lo que usted quiere es que quede claro y explícito. Primero, que las conductas aplican tanto a mujeres como hombres de todas las edades, desde luego, porque se entienden en la propia categoría de mujeres y hombres. Y segundo, que creo que eso está considerado porque el tipo penal es obviamente referente a personas, que es lo que comentaba la senadora Mícher. Pero además de esa preocupación, habría, entiendo, una segunda, que es que quede claro y explícito en el tipo penal los medios en que se comete el delito, es decir, las plataformas digitales y los medios de comunicación que se haga explícito. Y tercero, lo que usted comentaba ahorita en esta aclaración que nos da, que se analicen todos los tipos de conducta. Entiendo que usted se refiere a que hay unas conductas que nosotros las consideramos como violencia digital o en los medios de comunicación para las mujeres y usted quiere que en el tipo penal chequemos si esos mismos tipos de conducta ya están considerados también en otro tipo penal como hacía referencia el senador Mancera para los hombres de tal manera que esas conductas tipificadas sean parejas tanto para mujeres como hombres. No sé si entendí bien y es la aclaración que le pido de tal forma que nosotras podamos hacer el análisis y las modificaciones necesarias para complementar sus observaciones. Sí, con gusto. Si quieres, prepara una propuesta de redacción y de ahí parten y la revisan para ver si se logra el consenso. Pero básicamente es muy sencillo. No hay disputa en que en el Código Penal dice personas. Eso lo entendemos. La inquietud es que cuando menos de mi lectura lo que dice el Código Penal no contempla todo lo que dice violencia mediática y digital. Lo que yo sugiero es que si lo contemples todo, está muy sencillo. Pero hago una propuesta y la pongo para que tengamos consenso. Yo estoy a favor de este tema que he puesto. Es correcto. Es decir, que se traslade las conductas que estamos incorporando en la Ley General de Acceso al Código Penal Federal y que no queden fuera. Que fue lo que hicimos con la violencia política en razón de género. Exactamente. A mí me queda claro y creo que nos podríamos quedar cortos en el Código Penal y estudiemos bien que no se traslape y que no tengamos una omisión en ese sentido. Ok. Sí, gracias, senador. ¿Alguna otra intervención para llegar a una propuesta de redacción? Si no hay nadie más que pida la palabra. A mí me hubiera gustado escuchar la opinión del senador Mancera sobre el tema del odio y yo estoy un poco preocupada y coincido un poco con la senadora Jesúsa Rodríguez. Cuando estábamos tipificando el tipo penal de feminicidio en la Ciudad de México que fue la primera el primer estado o entidad donde se tipificó el tipo penal uno de los elementos que nos pidieron fue que no tuviera elementos subjetivos para que pudiéramos realmente hablar de un tipo penal que pudiese demostrarse fácilmente. Y me acuerdo que hablábamos de la desigualdad decíamos comete el delito de feminicidio quien atenta contra la vida de una mujer en razón de género o lo que sea por razones de desigualdad. Y eso no lo quitaron nos decían eso no lo espérenos pues cómo le vamos a hacer para comprobar la desigualdad. Hay muchas maneras de hacerlo pero miles pero fuimos cediendo y quedaron las razones de género. y qué bueno que está aquí el senador Mancera me preocupa que saquemos el odio con una apuñalada en el cuerpo de las mujeres nos decían algunos jueces y ministerios públicos no pues es que tienen que ser diez apuñaladas para que de veras para que de veras pudiéramos acreditar el odio. Yo digo caramba no no se trata del número de apuñaladas o el número de lesiones sino toda una serie de elementos que acreditan esta situación de odio de odio de intento de acabar con la vida. Entonces a mí sí me gustaría por eso doctor Mancera me gustaría tu opinión porque sé que tú fuiste de los que me dijo que no metiéramos elementos subjetivos pero quiero saber tu opinión con relación a este tema del odio. Sí, Malo muchas gracias. me acuerdo de la de la diferenciación porque cuando acreditas en 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 el tipo penal los elementos una parte es el dolo y lo otro son los elementos específicos subjetivos que están compuestos de ánimos propósitos o deseos esta segunda parte de los elementos a acreditar es siempre la más difícil la más complicada hay muchos ejemplos de cómo cómo se presentan estos pero a mí me parece que en este en lo particular en este en este caso que estamos hablando de la violencia digital y mediática este tema del odio juega un papel fundamental sí sin duda es un elemento que tiene una comprobación mucho más difícil pero me parece que en en el va a ser también parte de de la intencionalidad es decir en este dolo el dolo directo que en este caso difícilmente se va a poder hablar de un dolo eventual sino aquí tiene que haber un dolo directo ese dolo directo va a tener que ir acompañando esa esa idea y ese mensaje de odio entonces nosotros no hemos definido en la ley que se entenderá por odio estará la interpretación del juzgador pero me parece que aquí sería complicado que se retirara este elemento aún cuando entiendo también lo que plantea Nubia se vuelve más complejo el el nivel probatorio se eleva el nivel probatorio pero me parece que en este caso es es importante que se se conserve el el elemento subjetivo específico del odio entonces ¿cómo lo pudiéramos dejar? yo lo que no quiero es que por una palabra que digan al rato en un en un juicio digan es que esto es subjetivo y no pasa o al contrario entonces este yo lo que quiero es que quede bien yo estoy de acuerdo con esta ley totalmente pero ¿cómo lo pudiéramos dejar para que no sea la interpretación del juez como lo quiera ver sino que sea algo muy definitorio y y esto pase rápidamente y no como comenta Malú que estoy de acuerdo totalmente con que bueno lo acabamos de vivir dos tres cosas que hemos platicado con Malú y que no pues cambian simplemente la interpretación y le dan otro orden no sé Mancera ¿qué opinas? yo creo que sí se puede quedar en este caso la verdad tal como está sí ok perfecto adelante sí agradezco esta opinión porque entiendo los elementos objetivos entiendo los objetivos entiendo que se puede prestar a la interpretación del juez y de la jueza pero aquí hay más elementos además del odio o sea hay tantos elementos en la violencia digital en la violencia cibernética que la verdad nos ayuda muchísimo que se quede y que se conserve agradezco la la disposición de la senadora la opinión de la senadora jesúsa y la preocupación también del senador y de la opinión del senador Monreal perdón Mancera porque creo que sí es importante mantenerla mantener esta esta situación una vez que se están de acuerdo compañeras compañeros recogemos hacemos una síntesis de sus propuestas las incorporamos se las enviamos a sus secretarias secretarios técnicos ustedes nos hacen llegar sus observaciones y volvemos a convocar una vez que hay consenso en esta en este tema porque sí lo hay y además hay que regresar esta minuta enriquecida con el tipo penal están muy agradecidas vinieron las organizaciones sociales a decirnos no solamente en las redes por favor incorpórenlo en todos los medios en todos los en la lo cibernético y todo lo todo lo que sea y creo que escuchamos porque es nuestra función escuchar a la sociedad civil y a la gente experta académica todo el mundo que nos dio su opinión incluso se habló con la propia Olimpia y nos da mucho gusto que esto salga con algunas consideraciones que ustedes han hecho lo haremos con mucho gusto vamos con ustedes a sus oficinas si están de acuerdo les mandamos la propuesta bueno ustedes nos mandan a nosotros la propuesta como el senador Damián se comprometió y en este caso ya hacemos una propuesta final que se entregará a sus oficinas y nos convocamos estamos convocados el miércoles para poder tener esta ¿cómo se llama? esta dictaminación entonces trabajamos de hoy a mañana para con ustedes hacerles llegar la propuesta final y lo dejamos para el miércoles en caso de que veamos que está un poco atropellado por la cantidad de temas que tenemos en esta semana consideraremos pero hasta ahorita estamos citadas citados para poder dictaminar esta con comisiones unidas segunda con la senadora Ana Lilia Rivera si no hay más por el momento y agradeciendo su atención la senadora Alejandra León por ahí anda le va a dar mucho gusto a la senadora que tengamos ya este dictamen y sobre todo en el marco de este mes que es tan importante en la salud de las mujeres como el mes contra la violencia hacia las mujeres que es en noviembre contra la violencia hacia las mujeres entonces senadora vamos bien vamos muy bien ya vio usted yo quisiera nada más si no hay mucha molestia que dieran opinión sobre la consideración que hizo la senadora Alejandra León senador Mancera senador Damián senadora Jesúsa senadora Analilia a Nubia Nadia me gustaría la opinión del adendum que nos hizo la senadora Alejandra León Gastelum en relación al artículo que añadimos que está con un poquito de color lo puedes volver a poner nada más o rápidamente leerlo porque aquí si lo leen si lo leen mejor este es el que está si me permiten aquí lo dice en el artículo 159 ter pusimos una observación dice la aquí está aquí está aquí está la pena se reducirá en una mitad cuando las imágenes videos o audios de contenido íntimo sexual que se divulgue comparta distribuya o publique no correspondan con la persona que es señalada o identificada en los mismos a mí me interesa mucho su opinión en este tema es un adendum que ha hecho la senadora Castellum León Castellum porque ella fue víctima precisamente de esto y habla en carne propia y creo yo que es importante saber su opinión venimos de él la definición de comete el delito de violación a la intimidad sexual aquella persona que divulgue comparte etcétera sin el consentimiento de aprovechar esta conducta se sancionará de tal manera y se persiguirá por querella excepto porque hay casos en donde la persona se encuentre como lo dijo la senadora Nancy de la Sierra y luego la senadora Alejandra León Castellum nos pone este adendum la pena se reducirá en una mitad cuando las imágenes videos o audios de contenido íntimo sexual que se divulgue comparta distribuya o publique no correspondan con la persona que es señalada o identificada en los mismos si lo someto por favor a que nos den su opinión porque esto para mí es muy importante lo es para la senadora León Castellum pero si habla de reducir la pena no de no tener pena sino de reducir la pena cuando estas imágenes que se divulguen no correspondan con la persona como le sucedió exactamente a ella publicaron unas escenas de una mujer su cuerpo sus partes íntimas diciendo que era ella la persona se parecía a ella pero si fue un atentado terrible también contra su dignidad contra su intimidad y por supuesto son imágenes que eran falsas entonces por eso es muy importante su opinión a mí me gustaría escuchar qué opinan muchas gracias por ponerlo de nuevo si lo quieren quitar y luego nos ponemos otra vez a la imagen común y corriente de todas y todos aquí presentes gracias un comentario interrogante Malú por favor perdón vas a si tienes la palabra Martí por favor gracias mi pregunta es por qué por qué reducirse la agresión no es menor es decir voy a poner el ejemplo de la propia senadora Alejandra se utilizaron imágenes que no correspondían a su persona pero fue una gran agresión yo creo que debería buscarse otra forma de de precisar apaguen micrófonos por favor debería buscarse otra forma de deslindar debería buscarse otra forma de dejar claro que esas imágenes no correspondían a la persona que en parte me imagino es la preocupación de de la de la senadora Alejandra León pero de todas maneras si analizamos aquel momento que lo recuerdo fue una violencia virulenta nadie sabía que no era la persona o que si era muchos imaginaban que si era este estaba reciente otra agresión previa en contra de ella entonces pues yo este más bien creo que 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 no este que el hecho de que no se trate de las imágenes de esa persona no no disminuye el carácter de la agresión y del del odio que se está expresando este en principio tengo esta esta preocupación entonces por eso me pregunto por qué por qué reducirla no este podrían difundirse imágenes que no corresponde a una persona pero si se llegara a identificar a qué persona corresponde la agresión podría ser hasta doble se estaría agrediendo a quien sí corresponden esas imágenes y se está agrediendo a la persona a la que pretende atribuirse las imágenes entonces en principio tengo esta esta sensación de que de que no debería disminuirse la pena porque sigue siendo este una agresión muy dirigida violenta este que daña la la presencia pública de la persona que está haciendo agredida esta es mi mi primera impresión me gustaría escuchar argumentos pero pero creo que la violencia sigue siendo igual y hasta peor porque se está agrediendo al mismo tiempo a dos personas a dos mujeres en este caso gracias senador muy bien damos la bienvenida a la senadora kenia lópez bienvenida senadora alguien más que quisiera opinar sobre esto venga senador manreal senadora analilia yo yo perdón y mi presidenta coincido con el senador marquill si bueno déjenos la senadora naria por favor adelante perdón perdón presidenta escuchando no muy bien me gustaría exponer que creo que la intencionalidad ahí está sea o no que coincide que coincida con la persona que se está afectando es justo eso la intención de afectar la intención de de incidir de manera directa en la imagen de una persona que en este caso sería la víctima pues creo que no podríamos hacer alguna excepción sería como justificar algo que se me hace pues objetivamente erróneo gracias gracias senadora senador senador bueno yo senador mancera senador también adelante sigue siendo mancera no ya voy gracias a ver yo entiendo entiendo el planteamiento que hace Martí entiendo el planteamiento que se hace de de inicio de colocarlo en este tipo penal y entiendo lo que lo que plantea también mi compañera Nadia yo lo único que diría es que no perdamos de vista que este dos cincuenta y nueve ter estamos hablando de comete el delito de violación a la intimidad sexual es decir ya tenemos ahí cuál es el bien jurídico protegido es la violación de la intimidad sexual de una persona hombre o mujer en este caso en el caso que se está planteando a mí me parece que si vamos a optar por lo que planteaba Damián tendríamos un tipo penal separado un tipo penal que podría ser el que tomara esa otra parte de la violencia mediática que es mucho más acorde a la descripción que nos está planteando Alejandra porque si se fijan en la violencia mediática ahí sí son actos a través de medios de comunicación que de manera directa o directa promuevan estereotipos sexistas hagan apología violencia contra las mujeres niñas permitan producción difusión discriminación desigualdad etcétera daño a las mujeres a las niñas de tipo psicológico sexual económico patrimonial feminicidio es decir yo creo que debiera estar en un tipo penal aparte pues eso es lo que quiero decir un tipo penal separado no por incluirlo ahí porque se está rompiendo el bien jurídico protegido y en este caso en el 259 el bien jurídico protegido es la intimidad sexual entonces ponerlo en otro en donde si se opta por este planteamiento que hacía Damián tomando en cuenta lo que ya esté regulado y lo que no está regulado se construye este tipo penal como la propuesta que me imagino que va a ser Damián y ahí puede quedar perfectamente esto que nos está planteando Alejandra sin disminución de pena o sea con la pena que corresponda para ese tipo penal esa sería una propuesta digo de primera impresión quizá muy probablemente me estoy equivocando gracias senador sigue el senador Damián y luego la senadora Ana Lilia por favor más o menos en el en el mismo sentido yo comparto la intención sin duda no veo el problema de las dos este de los dos personas afectadas porque la persona que sí era hay acción pues no por el daño ante ella pues no sé si me explico o sea digamos la que sí estaba ahí pues está cubierta por el tipo como ahorita está señalado el problema es con quien intentaron no hacerlo yo mi mente se fue rápido a pensar que si se justifica una pena distinta porque es como si fuera en grado de tentativa pues no o sea intentaron lograr eso no lo logran evidentemente pues por lo que dice el doctor porque no es la persona entonces no pues no se le puede violar a esa persona su intimidad sexual pues porque no era la persona pero sí hubo un intento de hacerlo no entonces en ese sentido es que creo que la propuesta estuvo planteada así pues una especie de es que es tentativa sin embargo yo sí creo que esto nos ayuda a visibilizar exactamente lo que estábamos ahorita señalando que es lo que recoge ahorita el doctor y creo que ahí sí cabe perfectamente porque porque ya no sería este oye es que no logré violarte a ti en lo personal esto sino que el la conducta negativa es el daño que te estaba buscando provocar ¿no? a través de los medios de comunicación yo creo que hay dos vías de solución la que me parece a mí más natural es que revisen ya que hagamos la propuesta si cuadra mejor allá pero en definitiva en lo personal esta conducta sí debe estar castigada pues no sancionada y yo incluso no tendría problema en que fuera sancionada con la misma gravedad ¿no? Ya entré ya entré muy bien muchas gracias entonces le cedo la palabra a la senadora Ana Lilia Rivera por favor muchas gracias coincido con lo dicho por el senador Mancera desde mi punto de vista la propuesta de la senadora implica el establecimiento de otra modalidad de tipo pues implica una hipótesis distinta es decir yo optaría por su reconocimiento separado el artículo 259 prevé una hipótesis concreta por ello el supuesto no menos grave que se propone merece un tipo aparte castigado con la misma gravedad pero separarlo gracias gracias senadora a ver yo quiero entender como defensora y no como abogada el hecho la senadora una persona aparece en una en una en redes parecida a la senadora Alejandra León mostrando sus partes íntimas y entonces la gente que lo difundió dice miren a la senadora Alejandra León miren lo que hizo miren a dónde anda porque así fue entonces a esa persona una vez que se investiga fíjense son dos cosas uno es el daño a ti senadora que no eras esa persona pero quien tuvo la intención y quien publica eso tiene la intención de dañarte mi 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 dijeramos mi inquietud es por qué voy a eximir a esta persona que independientemente que tú no fueras tenía la intención de dañar de difundir de difamar y le vamos a bajar la pena porque no eras tú yo no estoy de acuerdo porque finalmente dañó también a la otra persona a quien difundió a quien difamó y porque no eras tú entonces le estamos proponiendo disminuir la pena ese es mi mi análisis no lo puedo decir en términos jurídicos porque no lo soy pero yo digo y por qué voy a defender a este que de todas maneras tuvo la intención lo difundió lo hizo no era la senadora pero lo hizo y te dañó y dañó también la imagen de la otra persona que a lo mejor la otra ni le valió si la difamaban o no entonces nada más yo quiero saber cuál es como dicen ustedes el espíritu de lo que quieres decir para disminuir la pena esa es mi mi duda gracias de hecho la propuesta original era el doble de la pena o sea no era disminuir a la mitad la pena o sea la la propuesta iniciativa es que era doble la pena no era reducir a la mitad porque al último nos mandan que se a la mitad que en vez de ponerle le quitan es el doble el doble la pena pero ya podemos con la opinión de los senadores que escuchamos y senadores pues dejarla como era la propuesta original que era la propuesta era incluso de la pena por el daño o doble que se está haciendo obviamente pero pues lo podemos dejar la misma penalidad que encuadre en la justificación que se vaya a a a poner o o dejar la pena doble para la propuesta original no sé por qué nos envían la propuesta de que se disminuyera la la pena o la propuesta original era era el doble la pena coincido con mis compañeros senadores así senadores en lo que estuvieron en ando muchísimas gracias bueno senadora kenia y si está bien kenia y también les pido que apague a los micrófonos porfa y tiene la palabra senadora kenia y le voy a dar la palabra después a la secretaria técnica a miriam valdés quien es quien ha estado siguiendo todo esto es abogada y nos va a hacer unas preguntas gracias adelante kenia ahí me pone en la parte final malu bueno me parece que ya con la argumentación de alejandra que era claro yo particularmente creo estoy muy en la tesis de martín me parece que la agresión sigue siendo una agresión y el bien jurídico a tutelar como lo ha dicho el doctor mancera pues evidentemente es de intimidad de las personas y si el bien jurídico a tutelar está violentado porque tiene una digamos más allá de si eres tú o es otra persona si esa persona sabe si tiene un consentimiento para que sus imágenes sean públicas o no eso es algo colateral de cualquier manera la persona en este caso ahora sí se entiende la propuesta no es que se disminuyera sino que se aumentara bajo esta lógica yo solamente le diría Alejandra me parece que para no entrar en una discusión de si son dos digamos dos tipos penales que me parece que tal vez sería todo más complejo de resolver lo que tendríamos que estar protegiendo es precisamente la posición de la persona que se encuentra dañada yo entendiendo la propuesta Alejandra me parece que ya has dicho que te quedarías con la propuesta inicial vamos a decir que haya una doble penalidad me parece que si es cuando menos necesario reconocer que la violencia ejercida hacia la persona podría sí ser mayor eso sí yo creo que incluso podría o podríamos entrar en una litis pero lo que no podría hacer es bajo esta lógica si está de acuerdo la proponente y se queda como está el tipo penal a mí me parece que está bastante bien yo sí concuerdo con que lo que decía Martí a lo mejor la otra persona tampoco dio consentimiento incluso hay otra persona agredida más y hablando de el bien jurídico que está sotelando de los seres humanos ya no de una persona con un bien de los seres humanos pues es la misma digamos es la misma lógica si no hay una petición para que se aumente yo estoy incluso de acuerdo de que se aumentara si no hay una petición y se retira la petición o bueno se retira cuando menos el tema de la disminución me parece que es lo más afortunado gracias gracias senadora Kenia senador Martí por favor y luego la secretaria técnica Miriam Valdés venga gracias con la idea de ir acomodando esta preocupación creo que estamos hablando aquí de de un tipo diferente dice el senador Mancera quiero imaginarme un procedimiento judicial en el que la persona acude a hacer la acusación de que hay una violación a su intimidad sexual y en el procedimiento resulta que no es no es ella entonces por lo tanto no hay esa violación a su intimidad sexual sin embargo si hay una agresión mediática se está utilizando como instrumento para esta agresión mediática la violación a la intimidad sexual de otra persona probablemente en caso de que no hay consentimiento de ella entonces podrían estarse cometiendo dos delitos distintos tanto la violación a la intimidad sexual de la persona cuyas imágenes están utilizando como la agresión mediática que se está realizando en contra de la de la persona a la cual se atribuyen las imágenes falsamente en todo caso creo que habría que cuidar dos cosas que la preocupación de la senadora Alejandra León quede perfectamente expresa en el tipo penal correspondiente es decir es decir la utilización de imágenes falsas o ajenas o de otras personas y que la pena en esta hipótesis en este caso no disminuya es decir porque la gravedad no es menor por ejemplo Alejandra se le dañó con esta con esta violencia y este como se como si las imágenes hubieran sido este auténticas como si hubieran sido suyas entonces creo que dos cosas uno tres cosas uno puede tratarse de un tipo penal distinto dos en ese otro tipo penal debe de quedar perfectamente clara esta hipótesis en la que se encuadra el daño que se le hace a personas como el que le sucedió a Alejandra y tres la pena no puede ser menor sigue siendo igual de grave la agresión muy bien muchas gracias emilia mía maldita el uso de la palabra le damos la palabra digo le doy la bienvenida al senador joel molina gracias senador por estar aquí senadora le pido la palabra después a senadora de una vez si quieres senadora nancy adelante por favor gracias gracias senadora la total coincidencia con el planteamiento que hizo el senador martí batres en un inicio creo que este tema se está normalizando tanto tenemos el ejemplo de la senadora león que es el más cercano que podemos ver en este grupo pero se está normalizando tanto la violencia digital es el día a día y creo que sí es muy importante ver exactamente al final el acto de difundir una imagen que atenta contra la privacidad o la integridad de una persona sea quien sea sea su pareja la intención si suplantó la imagen al final es lo mismo y el daño desde el momento en que se reporta a que las redes a que la plataforma digital la bajen el daño está hecho el daño está hecho y creo que sí valdría la pena repensar mucho cómo se va a plantear la hipótesis para que tengan una sanción ejemplar es cuanto gracias senadora ahora sí les cedo la palabra a la a Miriam Valdés por favor adelante Miriam asesora de la comisión hola muy buenos días muchas gracias senadora buenos días senadoras y senadores les comento la razón de la redacción de esta propuesta era como muy claro ya lo dijo el senador Mancera el bien jurídico protegido tutelado en este tipo penal es precisamente la violación a la intimidad sexual tenemos una víctima o un sujeto pasivo como se llama en el derecho penal que era aquella persona la que se le está se estaba realizando este tipo de conductas o en su contra que es divulgar compartir distribuir publicar imágenes y en este supuesto que se estaba agregando que se agrega el tipo penal el bien jurídico tutelado pues es diferente como es el honor el nombre la imagen y no era precisamente hacia ella era alguien diferente no correspondía como ya bien lo dijeron ustedes a su imagen y por eso como no tenía la misma gravedad desde esta perspectiva o sea no era una violación a la intimidad sino era el uso de un tercero de imágenes y videos por eso se pensó en reducir la pena esta fue la razón de esta propuesta se centró más que nada en la visión de cuál era el bien jurídico tutelado en este en este en este tipo penal el cual se estaba afectando y que en esta en este párrafo que o en este supuesto que se agregó era diferente esa fue la razón por la cual se llevó a cabo esa propuesta gracias muy bien bueno creo que hay consenso de que no haya esta propuesta de disminución busquemos una redacción si están de acuerdo senadoras senadores como hay varias observaciones probablemente no pudieran no pudiésemos tener el dictamen para esta semana entonces si nos permiten convocarles el lunes de la semana que entra de nuevo pero para ya aprobar el dictamen y luego ya nos veremos para lo demás para la aprobación pero si están de acuerdo nos convocamos la semana que entra aquí está la senadora Ana Lilia senadora también necesito su aprobación para una nueva reunión si hay consenso antes ya tendríamos entonces que reunirnos únicamente para la votación ya fuese si senadora ya sea en martes o en miércoles que son los días que vamos entonces si están de acuerdo senadoras senadores no podemos someter nada a votación porque esta es una reunión de trabajo únicamente pero si están de acuerdo con todas las consideraciones y tomando en cuenta sus observaciones podríamos ver si tenemos ya el dictamen listo ya sea para otra reunión como esta es virtual o bien si ya hay un acuerdo nos reunimos únicamente ya para someter a su votación y tener ya el dictamen aprobado en su caso ¿están de acuerdo compañeras compañeros? sinubia adelante sinubia adelante no, sí estoy de acuerdo es que hice así muy bien muchas gracias pues si no hay nada más que decir les agradezco su atención gracias por su solidaridad y entusiasmo y compañía y cariño y todo y nos vemos en la comisión de igualdad con la siguiente reunión a las 12 del día quienes están integrando la comisión de igualdad muchas gracias hasta luego buenos días